Muy buenas tardes parceros bienvenidos a un nuevo capitulito para el canal Aquí continuando con la serie de God of War Ragnarok Muchas gracias parceros por estar atentos a los videos, al canal, a todo lo que traigo en cuanto a contenido Recuerden darle like, comentar, compartir si les gusta Cualquier cosita siempre en la caja de comentarios La campanita para que le llegue la notificación de todos los videojuegos que traigamos al canal Bueno vamos a ver que nos dan a Jim Ya habíamos cogido algo en la anterior parte No se otra vez nos la volvieron a abrir Ahora yo no se si de pronto no grabó lo que hice Creo que si No se si grabó todo lo que hice A ver lo que hice fue Básica, no, no, no grabó nada No grabó fucking nada Oh my god Sheesh, creo, creo, creo que no grabó nada Bueno vamos a mejorar todo otra vez desde el principio Empuñadura oscura Este me da 11 Este me da 11 de ataque De fuerza 6 de recarga 11 de fuerza 6 de recarga Pues ese no? 11 de fuerza 6 de recarga 6 a 12 8 a 12 8 a 12 6 a 12 Aumenta el rúnico 6 a 12 4 a 8 A ver tengo una duda Fuerza a 12 Ese es fuerza a 12 Igual pero ese me aumenta rúnico Vamos a aumentar Este No me acuerdo la verdad Cuales hice Igual vamos a hacerlo Ya rapidito aquí Escudo Este Definitivamente es el más top Directo y al centro Mejoramos esto Ok Aquí ya no hay nada más que mejorar Ah si Ah no pero este Ese es el que no puedo mejorar aún Y la hecha También ya la mejoré Este Vale Vámonos con la armadura Yo todo esto lo había hecho muchachos Pero parece que el hijo de madre El juego no se grabó Sencillamente no se grabó Mejoramos Cerrar Verdad Kratos Mejoramos todo un poquito más Armadura Brazos Pues este que es el más top Ah pero no podemos hacer nada Vale Este coso 2 Hace la faldita Creo que el que mejoramos Ahora fue este 12-6 Aumenta Defensa 12 Vitalidad 6 Defensa 15 Y rúnico 2 Defensa 11 Defensa 12 Vamos a mejorar este Vale No se si sea la mejor opción Muchachos Lo hago a criterio mío No soy el más experto La verdad es que no Pero creo que Creo que así lo había hecho Anteriormente No recuerdo Ahora sí Vamos a destruir Vale Seguimos todavía En la Esto lo destruimos Vale 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 Bien Nada más aquí Que el cosito Perfecto 50 de experiencia Con Kratos Vale Vale Entonces Supongo que aquí Tenemos que hacer algo Con eso ¿No? Ah Bueno Supongo que esto Se puede congelar Vale Entonces ahí No se paralizan Sino Bueno Bueno Eso se paraliza Pero igual se supone Que ahí no puedo hacer nada ¿No? O por lo menos No debo hacer nada Ok A ver ¿Cuál es el rollo aquí? No lo entiendo Ah Vale Aquí hay un coso Que hay que destruir Ahí está Vale Ok Se supone que esto Tiene que subir ¿Cómo sube esto? Con esa grúa Y tiene que caer agua Aquí me imagino Vamos a pararla Aquí Justo aquí Para que rebose para acá ¿No? Hay que ver un modo De girar la rueda ¿No? Ah No Un poquito más para acá Ahí Tal vez cae para acá No Un poquito más para allá Tal vez Aquí Bien 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 Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Es parte de Teníamos que hacerlo así ¿No? Era como la única opción Así que Segundo muchachos Tengo que estar pendiente De quien nos escriba Porque Hay gente a cargo de nosotros Sabemos que no está aquí ¿Qué es lo que intentas evitar Que haga Odín? Hablas como si conocieras su plan No lo conozco su plan Por eso estamos Hermanos Con Pimble Vultar en marcha Y el Ragnarok a la vuelta de la esquina Odín enloquecerá Lo que sea que esté planeando De seguro No será más que para su propio beneficio Exacto Venga 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 Ya hay un Oh ¿Puedo subir por aquí? Sí Sangre Nos faltaba un poquito de salud A ver si estamos a tope Nos faltaba un poquito de ¿Eso qué? ¿Eso podemos abrirlo? Sí ¿No? Bien Hay 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 cosas Bastante ocultas Parece que tenemos Podemos coger Y nos toca estar pendiente Porque son como Son bastante ocultas Sigo un poquito más Uy Sarañísima Nos toca estar un poquito pendiente De todo lo que hay alrededor Para poder Coger más cositas Y poder armar Más cositas Y volver al Crato Un poquito más Fuerte ¿No? Esto se puede hacer algo aquí Definitivamente ¿O no? Del otro lado Hay otra puerta Puede que sea la indicada Ok Allá ¿La vemos? Sí Vale Toma Toma Venga Son bastante débiles Toma Vale Un poco de ira Bien Este cosito azul Componentes de fabricación Muy bien Aquí podemos pasar Obviamente Más lectura Más lectura Mimir ¿Qué nos dice? Nuevo conocimiento A ver si quieren leerlo Muchachos Le pueden dar pausa Y listo Yo no voy a leer eso La verdad No No entiendo muy bien Y no me interesa Ok ¿Quieren leerlo? Leanlo Son libres Bien Bueno Pues bien por ahora Amigos sencillitos Vamos a intentar Siempre muchachos A partir del capítulo anterior A mejorar las habilidades Que no sabía que teníamos O sea Sabía que teníamos Pero no sabía que podía Avanzarla Venga Vamos a quitar este tarrito de naves Antes de que me olvide Aprovechando que estamos aquí Y la activamos Y cuando vayamos para allá Pues ya la tenemos activa Así que nada más ¿Va enemigos? No Pobrecito Muy bien No es ser pesimista Pero después de todo Es una mina Mimir Eso fue muy pesimista Ok Vamos Atreus ¿Viste eso? No ¿Qué me hablas? Dice ¿Viste esto? ¿Qué he hablado? ¿Esto puedo destruirlo? No Ah Bueno Para ahora No puedo ir para allá ¿No? Vale Ya voy 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 Ya no tenemos Allá No sé ¿Qué hay? Está muy curioso Del atreus Esperamos Pero me late Que esto es secundario No sé Voy a echar primero Un ojito acá A ver si nos encontramos Con algo importante Algo útil Bueno Esto Eso que al final Es Es parte de la misión Es parte de la misión Porque tengo que hacer esto ¿No? Sí Tenía que hacerlo Como quiera Vamos Vale Nosotros veníamos ¿Desde dónde? Desde allá ¿No? Desde acá venimos Ajá Ahí No Muy bien ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo el niño? Ya casi activamos ¿Qué? Bueno Yo cambié la corriente Ah Lo mismo de acá ¿No? Vale Asombroso Esa corriente de agua Está activando la grúa Vamos Muy bien Estaremos allí En un santiamén Ok Esto baja Y si jalo El hacha O él va a subir O algo así Ok Ah No entiendo Oh O tengo que parar esta A ver Ah Bien Bien Muy bien ¿Qué hago? Oh Chabarla ¿No? Más arriba Imaginemos Cómo debe sentirse Tire encerrado En esta mina Si Odin Me tuviera preso Y lograr escapar De seguro Querría vengarme A toda cosa Pero me gustaría Pelear por algo Cualquier cosa Aunque no esté seguro De poder lograrlo Bueno Una de las puertas A las que tenemos Que llegar Es esta Había otra puerta Abajo Con unos símbolos Morados No sé Si después llegaremos Ah Vale Aquí tenemos Un cosito Ya lo pillé Congelamos aquí El agua Agua congelada Tengo que hacer Que esto baje Baje esto Si Subimos Vale Y ahora El tarrito Rojo ¿No? Perfecto Cofrecito rojo No hay nada más aquí Nada más acá Aquí yo vi Un tarro rojo Un cofre rojo En algún lado Que no recuerdo Pero podíamos Pero podíamos coger Voy a intentar Devolverme A ver si encuentro algo Solo para chismosear ¿Ok? No hay nada No recuerdo Dónde es que estaba El cofre La verdad Había un cofre Por allá Bueno ya O lo perdimos O en algún momento Vamos a llegar allá No sé A ver Tengo que esperar ¿Qué pasó? ¿Qué amigo? Ah ok Aquí hay un tarrito Bajamos de una vez Ahí está Y enemigos ¿No? Vamos Vamos Una más Una más ¡Ey, ey! ¡Sabandijas! Toma ¡Ey, ey! ¡Gálme señora! Una más ¡Fastidiosas! ¡Fastidiosas! ¡Sigamos buscando! No son difíciles Y son fastidiosas La combinación perfecta Fáciles y fastidiosas Bueno Entonces llegamos ¿Aquí para qué? Ah, un enano Ese enano no pudo pasar Dijo Ah, vale Ahí está la entrada Bien Yo había bajado A un cofre Aquí hay otro cofre Ajá Podemos Ya Venga ¿Qué pasa si yo congelo esto? Ah, no puedo congelar esto ¿No? No No podemos hacer nada Solo es entrar por aquí Vamos ¿Eso es una reliquia? Ja Reliquia La reliquia tiene una habilidad especial Que se activa con L1 y círculo Equipa la reliquia en la pantalla armas L1 y círculo Ok ¿Qué activa la habilidad con L1 y círculo? 4 de 4 ¿Significa que se me acaba? Oh, no Se recarga Vale L1 y círculo Vamos a ver Que pasa con la reliquia ¿No? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué pasa? Supone que hace esto No sé No sé Una sombra allá arriba ¡Derríbala! Ey, ey, ey Vamos Activé la reliquia que no tengo idea para qué es Vamos Ey, ey Toma Ey, ey, ey El de los ácidos Venga Vamos Vamos Vale ¿Alguien más? Sí, otro ácido Vamos Una Dos Tres Tres Está muy buena la combinación Que estamos haciendo, ¿no? Siento una brisa Tal vez por este camino consigamos escapar Ya vamos Ya vamos Un segundo Yo usé la reliquia Que la verdad No sé qué hace la reliquia Reliquia ¿Qué hace esa reliquia? O toca una minificación de daño cuerpo a cuerpo Por un corto periodo La mejora es aumentar ese efecto Y su duración Ah, vale Mejora Vamos a mejorarla Segunda Tercera Vale ¿Más? Muy bien, ¿no? Tenemos un talismán Que nos da más poder Por un breve periodo de tiempo Poderes, ataques a Cuerpo a cuerpo Pues igual Todos los ataques por ahora De De Kratos Son cuerpo a cuerpo Así que todos me benefician Supongo, ¿no? Supongo Mira Hay otra puerta Del otro lado de la caverna Andando Ok Venga, venga Aquí primero Gracias Atreus Toma Necesitamos dinerito Atreus Necesitamos dinero amigo Necesitamos seguir Allá Creo que allá es donde Ah, no Allá no fue donde yo Yo no sé ni lo que vi Platita Más platita Vale ¿No es el mismo mineral Que vimos antes? Creo que estamos Encima del lugar Donde desembarcamos Con Sindri Esta mina Es una gran espiral Ok ¿Qué hay por acá? Allá Allá Esa es la mina Que yo les dije La que tenía Un pedacito morado Allí Allí yo creo que Vamos a poder ir Tal vez no ahora Pero definitivamente Sí más tarde Ok Seguimos por acá Bueno 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 Tenemos Vale Debería estar despejado Vale Eh Muchas cosas ¿No? A ver Llegamos por acá Aquí estamos ¿No? Tenemos la opción De bajar Ah La escalera Vale Ese es el principio Bien Estoy pensando Estoy pensando Yo allá fui No sé si allá fui Pero bueno Allá se supone Que es para devolvernos Aquí no puedo Hacer nada Todavía Allá Tengo una opción Aquí puedo pasar Al otro lado Vale No puedo subirlo No puedo subirlo Cogemos Creo que escucho algo Ahí dentro Sí Ah Allá hay otro Otra Hateful ¿Cómo le llaman? Allá hay otra Esas Que son La 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 No sé si abriendo esto Vamos para el otro lado A la Verga Oh Shit Ya Ya Pasará La Detestable Es que ya Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Maldita! ¡Toma! ¡A la verga! ¡No! Por segunda vez me mató. No puedo creerlo. La vergoña. Pensé que le iba a ganar una vez más. De primera asa, pero... Muy fuerte. Yo creo... Yo creo que la... La... ¿La qué? Debemos usar lo que es el... El... El Aira. Después, ¿vale? Otro... Yo creo que... Toma. Toma. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cálmese señora! Cálmese que está un poco rabiosa, ¿ok? Toma. Toma. ¡No! ¡Toma! ¡Uhú! Que te la comis, amiga. ¡Ey, ey, 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 ey! Hacemos un poquito esto. Ya con eso me recupero la sangre. Y la matamos, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Vale! ¿Ven cómo se hace, muchachos? La próxima vez que me encuentro una vieja de estas... Les prometo que la mataremos sin más. La verdad es que me dejo llevar por la emoción. Y me voy a subir mil cosas. Esto es el primero de una llama del caos. Vale. Muy bien. Eso podemos destruirlo con esto. Sí. Sí, señores. Ok. Algo más por acá. Este... 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 ¿Cómo se llama? Sello. Vamos. No necesitamos esto, pero pues si lo podemos coger, lo hacemos de una vez. Ah, me baja. Me baja... El poder o algo así, ¿no? Así que no nos sirve. Y yo digo que sigamos buscando. No nos sirve, por lo menos por ahora no nos sirve el cosito que cogimos. Así. ¿Entendido? Señor. Eso. A mí me hablas bien. Atrevido. Es que el Atrebus es muy atrevido. No respeta a su papi. Venga. Aquí se supone que podemos... Aquí se supone que podemos... Podemos entrar. Oh, ya. Ah, pero esto es aquí a este lado donde suena. ¿Y cómo podemos llegar ahí? Yo creo que ahí podemos llegar por el otro lado. Por acá, ¿no? Por acá. Señores. Bueno, igual es la única salida, yo creo, ¿no? Vamos, ya vamos. Ya vamos, hijo. Yo creo que por aquí ya hicimos todo. Y ahora tenemos que ir a ese cuarto, ¿no? Una puerta más. Esa debe ser. Ya veremos. Parece que primero tendremos que llegar hasta ella. Vamos. Atreus. Vaya. Ya nos vemos, hijos. Ya nos vemos. Bueno, yo me vuelvo. Vale. Si la vemos. Otro ejercicio. Alguien que pasa su vida peleando como tía. Tendría algún deseo de ponerse a prueba. La prueba deja un rastro de destrucción. Pero si la escena de destrucción es un puñado de tipos malos, ¿qué importa? Eres fuerte e hiciste lo correcto. La guerra no mide la fuerza del hombre. Espero que algún día lo entiendas. Tenemos que sumonarle agua a esa cosa, ¿no? Bien, parece que esta máquina está soltando mineral sobre el canal. Vale. 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 Muy bien. Ok. Pero si la quito, se sale todo, ¿no? Ah, no. Ya quedan las rocas ahí. Genial. Ahora esta le da a esta, ¿no? A ver. Bien. Muy bien. Me gusta, me gusta. Me gusta. ¿Hacia acá podemos hacer algo? No. Ahora le quitamos a esta. Esta se quita a esta. Y quitamos estos minerales. Y ya nos volvemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola. Ah, perdón. Pensé que era un enemigo. Venga, para allá yo creo. Yo creo que la puerta de allá es principal. O sea, el camino principal. Y yo creo que esto es secundario. Si, ¿hacia acá suena el animalito? Sí. Pues eso es principal, amigo. ¡Mía! ¡Hola, verga! No me digas que va a pasar al otro lado. ¡No, güey! Oh, bien, 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 bien. Volvimos a la sección en espiral de la vida. Venga, la pregunta es... ¿Qué es lo que suena? Suena hacia allá. ¿Qué es lo que suena? Suena algo y no lo veo. Suena como uno de esos que... Están siempre en el piso que nos dan muchas... Muchas cositas. Pero no sé si sea eso. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? Ah, véalo ahí. ¡Amigo! ¡Toma! Bien. Cuervos, 748. O sea, nos falta todo. ¡Oh, shit! ¿Quién, quién, quién? ¿Quién viene, quién viene, quién viene? ¿Quién viene, quién viene? Creo que no estamos solos. Abre los ojos y agudice el oído. Vamos. Algo que nos dé por aquí. Dinerito. Hay un pasaje de salida. Ya vamos, ya vamos. Eso no lo cogemos todavía. De pronto lo necesitamos en algún momento. Por ahora estamos bien de salud. Y es innecesario cogerlo. Me suponan que tenemos que ir donde quién. Te molestan mis palabras. Está bien. No entiendo. Hermanos. Alto. ¿Eso de ahí es luz? Hey. Debe ser esto. Un enemigo grande. La puerta está atrapada. Hay mucho espacio. Nadie cierra una puerta así para proteger nada más. que sábanas. Ya sé lo que debemos hacer. Hay mucho espacio. Y arriba va a caer un enemigo. ¿No? A ver. Tus flechas. Cuando quieras. Va a salir algo ahí grande. De ahí va a salir algo grande. A ver. No me equivoco. Cinemática. Oh, shit. ¿Quién es este? Oh, man. Los gemelos... Kiss. Los Aini Engelhardt. Pueden infligir Bifrost en la barra de salud. Bifrost se cura con el tiempo. Pero los golpes subsecuentes pueden detonarlo. Para provocar mayor daño. Detrás de ti. ¡Detrás de ti! Ok. ¡Detrás de ti! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cálmese! ¡Ah, son enemigos normales! Pensé que eran tipo jefe. Pero no, no son jefes. ¡Vamos! ¡Son enemigos normales! Pensé que eran... Eran enemigos... Claramente no nos quieren en este lugar. Ni siquiera eran monstruos. O sea, jefes. Vamos, nos pasamos un momentico. ¡Ah! Para atrás. ¡Nanana! Allá puedo recuperar mi salud. Pero creo que hay que andar mucho. Así que no. Mejor me quedo acá. Bueno. Bueno, igual también estamos bien de salud. Tampoco es que estemos tan mal. ¡Vamos! Amigos, platos. ¿Por qué me suena esto a un enemigo? Solo pregunto. ¿Por qué me suena esto a un enemigo? ¿No? Oh, no. ¿A un enano? O algo así, no sé. ¡Ah, Tyr! ¿Tyr dice? Odín. ¿A qué juegas conmigo ahora? No estamos con Odín. ¡Somos buenos! Mimir. Muéstrale a Mimir. Mimir tiene los mismos ojos que él. ¡Ah! ¿Y le va a cortar la cabeza y le va a llevar también? ¡Ah, no, no! ¡Bien! Es que quería cortar la cabeza y también nos lo íbamos a llevar. Este es el dios de la guerra. Esas espadas. Te conozco. Kratos, asesino de dioses. ¿Ahora vienes por mí? Solo para liberarte. ¡No te acerques! Hermano, déjame probar. Tyr. ¡Tyr! Mira. ¿Me conoces, no? Es el hermano, ¿no? Ustedes... ¿Ustedes mataron a Mimir? No, 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 no. Sí, lo trajimos de regreso. ¿Ustedes? No se me acerquen. ¡Monstruos! ¡Basta! ¡Lo necesitamos! ¡Espera! Qué chiste, ¿no? Dice monstruos. Es un monstruo. ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Oh, la verga! ¡Ey, ey! ¡Cállense, amiga! ¡Ah! 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 Ahora, que ya no tengo... ¡Hala, amigo! ¡Vamos! Ya no tenemos a Treus. Para que le tire flechitas a los enemigos. Así que en el fin, nos quemamos sin nuestros Legolas, ¿no? No pasa nada. ¿Van a salir muchos enemigos de estos por aquí, me imagino? ¡Ey, cálmese! ¡Avanza con cuidado, hermano! ¡Toma! 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 Usando habilidades, muchachos. Intentando mejorarlas. Solo eso. La verdad que... No son difíciles. Necesitamos mejorar la habilidad. ¡No se escucho! Solo escúchalo. Intentamos ayudarte. ¡Atreus! Intentamos ayudarte, amigo. ¡Atreus! Por aquí. ¡Intercéptame! Estoy a punto de ser zarameado. ¡Vamos! ¡Ey, cálmese! ¡Vamos, señoras! ¡A la verga! ¡Oh, shit! ¡A la verga! vamos oh shit ah ok 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 ya no quedan más busquemos a tu hijo oh merga aquí tenemos que pasar yo creo pero me dejé algo me dejé salud y me dejé ira iracunda ah es que no es ira es un cosito rojo ahí que no sé que es pensé que me había dejado un poquito de ira y casi me matan esos amigos me hicieron la vida difícil con el amigo de armadura es que el de armadura si era no fuerte, resistente oh shit que es eso bueno no podemos hacer nada aquí definitivamente esto es algo doradito a lo que todavía no tenemos acceso estamos aquí estoy aquí para ayudarte tampoco azarable amigo no azar es socio cálmese este es mi padre nosotros ayudamos a la gente no pertenezco afuera por favor es peor cuando se enoja que te dares imbécil no eres un soldado no eres líder de los hombres contrólate mi hijo nos trajo hasta aquí por ti míralo hablarle duro señores por qué no me conoces conozco lo que representabas ayudaste a los gigantes vamos a devolverte el favor vamos ¿quién es? nos vamos vienes con nosotros bueno no te gusta ay no pues qué miedo toma tu estatua de lago tenías una lanza pensé que necesitarías un no un gesto amable pero no te lo agradezco no pero bueno lo entiendo yo entiendo amigo yo entiendo no debes avergonzarte hermano vivimos en tiempos extraños todos lo escuchan hablar debemos volver a casa bueno ahora ya somos tres ¿no? batallando o simplemente aquí en adelante es caminar y caminar esto también podemos quitarlo ¿cómo es que el hijo de un espartano habla por los yotras? mi madre era la última gigante de Nidga ¿la Ophi? la Ophi me acuerdo también intentó ayudar a la gente ahora interno a la Ophi sentido pésame vamos a dejar que esta gente hable lo que quiera hablar muchachos para que ustedes puedan entender un poco de la ¿qué es eso azul de allá? hay dos cosas ¿esto lo puedo destruir? no creo ¿no? hay dos cosas azules arriba cosas azules que por ahora yo me imagino eso es parte de este poder que tenemos que adquirir ¿no? porque por ahora definitivamente no puedo hacer absolutamente nothing bien bien pues por ahora cogiendo todo creo que no se nos queda nada bueno nada importante por lo menos aquí no puedo atacar no puedo atacar no puedo atacar ahora sí dice que ahora sí nos tenemos que volver a la casa oh shit son mucho más fuertes cuando no estás sentado ok no podemos entrar solo seguir derecho esos temblores repentinos oh es igual de fuerte que yo muy bien muy bien amigo Tyr no es tan débil como pensé ¿por qué arriesgarse a enfrentar la ira de Odín para liberarme? bueno Ragnarok se acerca espero que supieras eso pensamos que querrías ayudar ustedes me liberaron para comenzar una guerra no sí más o menos más o menos es bueno verte en persona otra vez Mimir ¿qué te pasó? seguí tus pasos reacción reacción indefinida tortura abominable a manos del padre de todo no me pierdas ese trato ¿qué lo deseas? segundito muchachos estoy viendo que la el personaje este hace como un poder en sus en sus cosas en las espadas ¿este poder cuál es? ah es este que yo les decía el elemento él hace un coso morado y ese lo podemos cambiar ¿no? aturdimiento elemento ímpetu aumenta mucho la carga ¿qué inmolación? dice que ¿qué es inmolación? ¿qué se obtiene? aumenta mucho la quemadora bueno igual este ya no lo vamos a seguir subiendo porque este está en oro este no podemos subirlo este no podemos subirlo y este ya lo subimos vale el de atraer ya lo subimos nos falta el de tirar fueguito ese tirar fueguito nos falta vale este también nos falta mientras corres presiona R2 para saltar vale ese lo vamos a hacer siempre ese de fuego y el de correr la única forma de liberarlo fue bueno así sumamente agradable para todos los involucrados ok bueno pues muchachos yo creo que por aquí vamos a dejar el videojuego de hoy el capítulo de como tal esperamos que termine y luego se encontró con Kratos de cualquier manera les había prometido a estos dos llevarlos hasta la cumbre más alta de los reinos si me cortaban la cabeza y convencían a Freya de devolverla habla de Baldur estaba llegando a eso no fue todo asesinatos por aquí y por allí oye volvimos a los humedales bueno muchachos como les decía yo creo que por aquí vamos a dejar el capitulito de hoy espero les haya gustado muchachos recuerden darle like comentar compartir si les gustó cualquier cosita como siempre en la caja de comentarios no olviden darle a la campanita para que le llegue la identificación de todos los videojuegos que le llegamos al canal no olviden recomendar el canal y nos vemos en un próximo capítulo de Dios de la Guerra Ragnarok hasta la vista para seros cuídense mucho chaos